Eh, contame lo de Floppy, no me quiero olvidar de Floppy, amiga nuestra, tantos años, ¿cuánto hace que la conocemos Floppy? Uh, hace como más de 15 años, Alberto, la conocemos Floppy, es la Floppita. La Floppita, bueno, se separó, se acabó el amor, lo habíamos visto tan bien juntos, pero ellos venían ya hace rato en crisis con Rodrigo Fernández Prieto, y los veíamos tan bien desde el 2019, que ellos están juntos, tuvieron una hija en común, Morea, ¿se acuerdan que su nombre había sido también muy llamativo? Sí, polémico, claro. Y realmente ellos venían de tener una crisis, se habían separado en el 2019 a fines del año, se reconciliaron a principios del 2020 y finalmente se separaron. Todavía no hay trámites de divorcio, ellos están realmente en buenos términos, sobre todo por su hija, mantienen una buena relación, pero ya dijeron públicamente que no viven en el mismo lugar, realmente por estas crisis que ellos venían teniendo ya hace tiempo. Dicen que como que no se acompañaban mutuamente en lo profesional, ¿sabes? Ah, claro. No se entendían, no se podían acompañar y sobre todo llamaba la atención de que él no estaba presente siempre cuando ella aparecía públicamente, especialmente en los medios. Así que se acabó el amor. Se acabó. Así que para Floppy y Prieto se acabó, pero por suerte, como dicen ellos, mantienen una buena relación con su hija. Claro, eso es bueno, ponle chiquita. Viste que la pregunta sobre el amor siempre tiene la misma vigencia, ¿cuánto dura el amor? Claro, ¿cuánto dura el amor? Hay mediciones hechas, promedios y todo, pero bueno, hay algunos sondeos, pero no sé.